y está la costa caribe mía winamba roy nickens hoy nickens está roy, está roy, está roy, está roy nickens, roy nickens la costa caribe, Omar Gutiérrez, Penibotza, Carlos Marín o roy, bárbaro, bárbaro ahí está, quién es este muchacho, Jonathan Velázquez, Jonathan, Jonathan Velázquez, bárbaro, oye está Jonathan, está Jonathan, oye cuando lo rolla ahí a Jonathan Velázquez gracias, oye Jonathan, oye Jonathan vamos a mi gordis, dicelegt ya azul y blanco, roy nickens que ha venido desde el arco para estar aquí en Managua Así Roy Ha peleado con Foreman ya en la Copa El equipo Huracanes del Caribe Ante Managua 1 la otra vez en San Francisco Libre Está dando Jonathan Velasquez a Roy Nickens Ha tirado Roy ¿Qué pasa con Roy? Lo tira Lo que llega a la cintura Ahora sí está buscando lo ahí a la cabeza Está dando muy bien Jonathan Velasquez Ahí a Roy Nickens Está haciendo conteo a Roy Está dando muy bien este muchacho Jonathan Velasquez Gracias Ha 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Estoy aquí desde el gimnasio de Nicaragua con estos combates. ¡Vamos, vamos! 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 Bueno, aquí toda la gente, la Cota Caria dice que va a hacer Roy, vamos Roy, vamos, haga los cambios, Roy, vamos Roy, Roy Nickens, esta Margotillana, ¿qué le va a decir? Omar ahí, para dirigir ahí a Roy, mi respeto para Roy, alguien bien esforzado, amigo, toda la Cota, toda la Cota, Winamba, 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 vamos, esta es Roy Nickens, vamos Roy, vamos Roy, Roy Nickens, Roy Nickens. Segundo round, oye Roy, oye Roy, cojando a Velázquez, cojando a Roy, oye Roy, ando con hacha derecha ahora Jonathan Velázquez, ando con hacha derecha, ando con hacha derecha y ahora truca la tar ¡Gracias!